Me queda una vuelta ahora, ya ganamos. ¡Ay no! ¡Ay me caí! Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a la parte 2 del juego Sonic Riders para la consola Nintendo Game 2. Bueno, vamos a continuar con la historia Heroes, la vamos a terminar en el video de hoy. Ya que sí, las historias de este juego, las historias son cortas, así que bueno, el día de hoy vamos a aprovecharlo. Continuamos donde lo dejamos, vamos a terminarlo. Esa es la final. Sonic, ¡gracias! Voy a estar aquí, te rechazando. Lo voy a animar. Pero bueno, quedo afuera. Lo voy a hacer. Se me van a compartir con... Contrateis... Digo, Contrateis Knuckles y Shirt. Y ahora, es hora de hacer el final evento. Y está aquí, en Sand Ruins. Las reglas todavía son las mismas. Todo lo que ocurre en esta carrera extrema. Aunque no necesitas más explicaciones. El primer para alcanzar el objetivo será ganar esta carrera. Pero recuerda, el premio será ganado por la carrera que ha hecho lo mejor durante esta carrera. ¡Ah! Estás feliz que llegaste tan cerca. Obviamente no fue a través de tus... ...squiles. ¡Ah! ¡No perderé ahora! ¡Ho, ho, ho! ¡Está listo! ¡Es hora de empezar la carrera final! Comenzamos. Comenzamos. A ver. Vence a Jet. Acaba en primera posición. Vamos allá. A la siguiente. La quinta carrera. Sand Ruins. A ver. Vamos con Sonic. Allá vamos. Por aquí, por aquí. Me aconsejo, váyanse por la derecha. ¡Venga! ¡Vaya! Por el camino el primer que haría. Bien. ¡Subí a nivel! ¡Ah! ¡Bien! Los niveles. ¡Vamos! ¡A ver el 3! ¡Vamos! Vamos, tiramos la flecha, lo adelantamos a Zed. Claro, me dice que ya está viniendo, lo está adelantando. Bien, lo es. Vamos, dejándoles. Vamos. ¡Ay, pa! ¿Qué pasó? ¿Qué adelantó? Vamos. Vamos a ir mejor. ¡A ver! Un poquito da. Ah, pero lo estuvo bien adelantado. Me queda una vuelta ahora. Ya ganamos. ¡Ay, no! ¡Ay, me caí! No, 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 no. Empezamos mal, no. A ver, de nuevo. Seguimos, a ver. Tengo que empezar de nuevo. Porque no, no podía. Si no, no, ya no iba a ganar. Pero bueno, le llevo un poco a la delantera. Ahora sí. Lo tengo un poco atrasado. Ya lo tengo muy atrasado. Sí, lo voy a ganar. Ahora sí. Tengo un poco a la delantera. Ahora abajo. No importa. Va. Ya. Entramos Ay, pero algo pasó Eh, gané igual Llegué primero Ahora Senna Va a ganar Nada podrá impedirlo Y nada podrá impedirlo A menos que Güey ¿Qué? ¡No! No, le hizo trampa No, ganó Jet No Se me perdió por culpa de Güey Le puse una bomba A Strong Seed ¡No! ¿Qué? ¡Ah! ¡The dirt suits you so well! No No No, no haciendo trampa Jet Tramposo No sé ¡Ugh! ¡Ugh! Sí Lo mismo pino Un cabreo Me enojo Man smash Unкийuzu Lo mismo M tingente Un cubo S Con Chaos Emiles Para qué A ver Veamos Se está invocando A ver la escena CGI upaa sale algo ¿Qué es eso? Se ve como... una ciudad árabe o algo así, un palacio, todo Wow Mirá Este, este es... Babylon Garden Eggman Llevo la llave el cubo y Amy lo sigue Es el cubo Hay que ir por Eggman ¡Hales! ¡Knuckles! ¡Tenemos que encontrar a Eggman! Se escapó con... ...con el cubo ese. Y ahora pasamos a escena... ¡Te encontré! Encontré a Eggman que va en una moto. ¡Puede! ¡Sonic, utiliza esto! ¡Gracias! ¿Qué es eso? ¡Es una nueva caja que he preparado para que algo así suceda! ¿Tienes a Eggman? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Jet! ¡No te puedes encontrar con él! ¡Vámonos de mi camino! ¿Es eso lo que piensas? Voy a enfrentar a Jet otra vez, bueno, pero en Babylon Garden, a ver, acaba con Jet de una vez por todas, es lo que me pone, bueno, tengo que acabar en primera posición, obviamente, bueno, empezamos, la pista, Babylon Garden, acabar con Jet, en una carrera, obviamente, a ver, excelente, vamos, bien, buena danza, bueno, vamos, ahí no le pude pegar, va, vamos, repite, emergency alert, emergency alert, prepare to repel intruders. Esa voz suena solo en la primera vuelta, en esta parte, a ver, con curiosidad, bueno, acá agarramos los violes, un atajo, un aliado que se rompen. Vamos, vamos, bien, vamos, bien. Ahí viene, hay que acelerar un poco porque si no, me van a golpear. Toma. Le pegué. Le pegué. Le pegué. rápidamente, el stick puede ir más rápido, vamos, lo dígeles, que hay que agarrarlo sí o sí porque, que son, si lo vengo mata, por él siempre agarrar, uff, bien, piso de arriba, caí, última vuelta, vamos, ahí va, se mueve bien atrás, así, no habría otro problema, otra vez, otro riente de viento, voy a volar con la nave, mirá, por arriba de las nubes encima voy, salvo, mirá, ahí está, perfecto, me salió, ay, ahí viene, 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 rápido, listo, le gané a la primera, a Jet, bien, muy bien, no, por dos, por dos segundos, le gané, ah, por fin, bien, listo, vamos a ver la escena final, la historia, a ver, esta fue la última carrera, la historia, toma, even without wings, I can still fly, right, where are you, Eggman, where are you, Eggman, haha, siz focus just stay in the Comoimit, bro grupos lasted, no, Amy, I didn't know to be here, I knew that he was an episode, with it, now, just be a good hedgehog and stay still, now, what could I do, can you catch the wind? what about, ahead, you go hungry,wind night, we go angry,wind night, notifications, find the wind through early, PHILADAM, stop after firing range. ¿Dónde estás? ¡Estoy aquí! ¡Hey! ¡Catch! ¿Qué? ¡Hm! ¡Me perdí! Así que no juegues conmigo. No quiero tu desculpas, ni necesito. ¿Qué? ¿Estás loco? Si no quieren, entonces vamos a llevarlo. Tresor es tresor. Ah, creo que es hora de ir a la vez. ¿Tales? Sí. ¡Sonic! ¿Amy? ¿Cómo se puede descargar en Eggman, sabiendo que yo estaba allí? Sí. Bueno, Amy, yo pensé que sería bien. Con ti. Y, uh... No. ¡Sonic! ¡Sonic! ¡Está aquí! ¡Sonic! ¡Quiero perderte esta vez! Se pudrió todo. Se enojó a Amy. Con Sonic. Por haberla atacado. Sí, agarro su martillo pico pico y se puso a perseguir a Sonic por haberlo atacado. Bueno, así termina la historia Heroes. Final gracioso, la verdad. Ja, ja. Ja, ja. Así que ya saben, eh. Nunca la hagan enojar a Amy. Porque si no, agarra su martillo pico pico, los va a pegar. Ja, ja. Sí, sí. Nunca hagan enojar a Amy. Ja, ja. Sony la hizo enojar. Y por eso... Se hizo vengar. Ja, ja. No, por Dios. Este final que tiene. Pero bueno, ya con esto terminamos la historia Heroes. Ya la primera historia. Después ya desbloqueamos una segunda historia. Que en la cual... Es protagonizada por... Por los Babylon Rocks. Por Jet Wave Storm. Que es la historia Babylon. En la cual eso lo vamos a... Lo vamos a ver en el próximo video. Así que... No tengo mucho que decir. Sí, esta fue la historia Heroes. Que si bien es la trama más fácil... Es la historia más fácil. En dificultad las pistas son fáciles. Al menos para mí. Bueno, las de la historia Babylon van a ser un poquito más complicadas. Ya van a ver cuando las juegue. Así que... Nada, en la próxima parte vamos a empezar... La historia Babylon. Así que... No tengo mucho que decir. Así que... Bueno. Vamos a ver... Como me va... En la historia Babylon. En la historia Heroes. Bueno, tuve algún que otro problema en la quinta pista. Pero bueno. Detalles menores. Errores menores. Pero en la historia Babylon va a ser otra historia ya. Me van a costar algunas pistas. Así que... Veremos. Acá pasan los créditos. Acá va a hacer este final. Ese final de Amy persiguiendo a Sonic. Enojada. Yo cuando lo vi la primera vez. Me reí. Yo siempre me río con esa escena. Yo diría que es uno de los momentos más graciosos de toda la franquicia de Sonic. La escena esa de Amy persiguiendo a Sonic. Enojada. Usando su martillo. Esa escena... Está para ponerla en un top de mejores... De los momentos graciosos en la franquicia de Sonic. Vale la pena. Pero bueno. Ahí está. Terminan los créditos. Y creo que desbloqueé contenido. Una vez que pasamos la historia Heroes. Tenemos. Nuevo Extreme Gear tipo patín disponible en la tienda. Se ha añadido el modo misión al menú. Ok. Desbloqueamos el modo misión. Se ha añadido una nueva misión. A la misión de Storm. Ok. Circuito Babylon Garden desbloqueado. Personaje Krim desbloqueado. ¡Eh! Desbloqueé personajes también a Krim. Tenemos. A Rouge. Y a Shadow. Creo que desbloqueamos. Se ha añadido inicio al teatro en el modo extra. O sea, la cinemática de inicio de la historia Heroes. Se ha añadido intermedio al teatro en el modo extra. Que es el video ese. Cuando pasamos el CGI que vimos antes. Al terminar la quinta carrera. Tienes Extreme Gear nuevo. Bluestar 2. Dark y Darkness. A ver. Se ha añadido Babylon al modo historia. Ok. Ahí ya desbloqueamos la historia Babylon. Que es la historia que vamos a jugar en la siguiente parte. Como dije. Así que. Nada. Gente. Ahí la tenemos abajo. La historia Babylon. Pero eso lo dejaremos para el próximo video. Así que. Que pasará. Averigüenlo. En la siguiente parte. Así que. Como digo siempre. Espero que les haya gustado. Este video. Nos vemos en el próximo. Como digo siempre. Pásenla bien. Cuídense mucho. Disfruten de los videojuegos. Disfruten del anime. Nos aparecen en redes sociales con gente random. Y nos vemos hasta la próxima. Chau. Cuídense. Done. Tarea. Desde el anime. Que te naden. Y sugeridos. Todo. Tarea. 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 Gracias por ver el video.